Te cierro la puerta, tu fuego me fría, mi hielo te quema, me come la envidia, vestida de seda y sabes que no lo entiendes, no me digas que lo entiendes y es para ti la labia en invierno y soy para ti de cabeza o de tierra y es para ti el sol que rompe y solo es así pues deja no ser Te cierro el equilibrio bailando en la cuerda Me trago los vinos, me rompen las venas, me escapo corriendo, me alcanzas muy lento Yo digo que no, tu estas sonriendo y sabes que no lo entiendes No me digas que lo entiendes y es para ti la labia en mi piel Y soy para ti el sol que rompe y solo es así pues deja no ser No me digas que lo entiendes y es para ti la labia en mi piel No me digas que lo entiendes y es para ti la labia en mi piel No me digas que lo entiendes y es para ti la labia en mi piel Gracias.